Hola ¿Quién habla? ¿Con quién me quieres hablar? Llamo por el aviso del matrimonio ¿Con qué número querés hablar? El matrimonio que busca tercero para relación informal Decime el número con el que querés hablar No lo tengo aquí, pero es en el diario, ¿verdad? ¿Cómo lo dices eso? ¡Que ven acá! No se puede No entiendo la gente No le puedo dar el llame Bueno, ya va de nuevo No, ahora sí Terminan 0, 3, 9, 8 Ahí está, listo La característica, ¿sabes qué? ¿Por qué me tratan así? Está mal conmigo la gente El lunes la gente está loca Falta 3 minutos Sí, es una noche ¿Listo? Ahora me va a cortar No, no podés No podés Deja un mensaje Deja un mensaje Podés dejar el mensaje Yo luego te llamo Gracias De nada Porque el sabor no podés amar a nadie En serio Perfecto Ahí tiene ¿Cómo termina? Me encanta el bonito Sí, uno se pone como loco Primero y después se pone contento Me encanta el bonito titín Bueno, vamos a terminar con uno Ya estamos terminando el programa El último programa del año Estamos cerrando ya Bañate en la suite Bebota casi niña